¿Cómo están todos seguidores de Venus Media? Hoy te vamos a presentar por ser jueves de TVT un TVT con los 5 mejores temas de grupos que utilizaron nombre de una mujer en el título de la canción Esto es obviamente a criterio mío Ustedes pueden dejar en sus comentarios si están de acuerdo o si tienen alguna nueva sugerencia de temas que se puedan agregar a esta lista Va a ser un top 5 y vamos a tener también, por supuesto, algún extra bonus de grandes canciones con nombres de mujeres Estas son las que se me ocurrieron y las que me parecen que son más representativas de una época pasada Por eso es jueves de TVT con Top 5 que ya arrancamos con el puesto número 5 En el puesto número 5 aparece este tema que se convirtió en un clásico de los años 80 y que también es un tema que te hace acordar a desfiles de modelos Me hace acordar al desfile de Jordano que se hacía en Punta del Este y siempre sonaba este tema Laura Branigan era una artista que en los años 80 apareció con mucha fuerza pop y también con algunos sonidos muy cerca del disco El tema que te presentamos en el número 5 es Gloria Continuamos en esta cuenta regresiva del Top 5 de canciones que tienen nombre de mujer en su título y escuchábamos recién un tema que se llamaba Gloria y vamos a un tema tocayo Sí, también se llama Gloria este tema pero este es más rockero y es de los años 70 en el 77 un grupo llamado Santa Esmeralda hacía también un tema, como les decía un poquito más rockero que se llamaba Gloria que es lo que escuchamos en el puesto número 4 Seguimos en este Top 5 de temas que en su título tienen nombres de mujeres Dejen sus comentarios si están de acuerdo, si quieren agregar algún tema suscríbanse como siempre y denle me gusta ahí abajo Vamos a escuchar ahora un tema que apareció en 1982 El grupo estuvo en nuestro país hizo un concierto muy recordado en el Jacky Golf Club Paraguayo El grupo se llama Toto y el tema con nombre de mujer que compartimos con ustedes en el número 3 es Rosana Vamos ahora al puesto número 2 Les recuerdo, estamos compartiendo canciones que en su título tienen nombre de mujer Así que vamos a compartir esto con todos ustedes Es lo que pensamos nosotros Si ustedes tienen una queja, quieren agregar algún tema o les parece que un tema es más importante Súmense a la conversación ahí abajo y vamos a seguir porque esto lo vamos a ir presentando todos los jueves aquí en las redes de Venus Media en el YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Tinder, en Orkut en todas las redes que tenemos con Venus Media Ahora vamos entonces al puesto número 2 Puesto número 2 Un clásico Y los Rolling Stones Que allá por el año 1973 Imagínense, en el 73 Le cantaban a una señorita que se llamaba Angie Y antes del puesto principal Antes del que consideramos el número 1 El tema más recordado El que primero se te viene a la cabeza El Top of Mind De los temas con nombres de mujeres Vamos a algunas menciones especiales De temas que nos gustan mucho Y que también tienen nombre de mujer En este bonus track Tenemos, por ejemplo A los Beatles Sonando con Michelle También recordamos al gran Little Richard Que en su momento Allá por los años 50 Le cantaba a Lucille Y por supuesto en esta lista No puede faltar La versión que hizo Amy Winehouse De un tema original De The Sutons El tema Lleva un nombre Que a mí me gusta mucho Esto es Valerie Y ahora sí Vamos al puesto número 1 El que consideramos El tema más reconocible Hecho por un grupo Que en su título Tiene el nombre de una mujer Vamos al año 1978 Hay un disco llamado Blandos de Amor Que era lanzado Por un grupazo Conformado por Andy Summer Stuart Copeland Y Gordon Sumner También conocido como Sting El grupo The Police Y hacía esta terrible canción Que fue un gran éxito Y que hasta ahora Nos sigue sonando siempre Que hablaba de una mujer Que ejercía labores Bajo una luz roja El tema también fue utilizado En musicales como Por ejemplo Moulin Rouge Y es un tema Muy muy reconocido Así que este lo consideramos El más importante Si estás de acuerdo Comenta abajo Si no Seguí Decime cuál te parece O cómo tendría que ser la lista O si querés agregar algún tema A esta lista Podés hacerlo En el lugar de comentarios Acuérdense de seguir A las redes De Venus Media Esto fue el Top 5 de canciones Con nombre de mujer Y terminamos entonces Escuchando a The Police Con Roxanne Gracias a todos Roxanne 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 Roxanne